¿Qué es el nombre de Cielo Min? Y Min, porque mi papá es Francisco Benjamín, y a todos los Benjamines les dicen Min en Juchitán, y entonces es el apócope de Benjamín, y entonces yo soy Cielo Min. Mucho gusto. Yo creo que esa es la palabra que yo escuché por primera vez. Él vive en Oaxaca, ahorita no está pasando por un buen momento, pero es mayor que yo, es mi hermano del lado de mi mamá, porque del lado de mi papá yo soy la mayor, y allá soy un sándwich, soy la hija sándwich que le llaman, pero hay dos hombres, uno más grande y uno más chico. Doctor Lacra está en la parte de mi papá, y es el hijo número tres, de cinco. Me llevo bien con mis hermanos en general, porque casi no los veo. Todos andan metidísimos en sus propias vidas, pero cuando nos vemos, nos vemos con gusto, nos vemos con alegría. Quiero pensar, bueno, eso a mí me pasa, yo no sé ellos, ¿no? Es difícil, porque no, no, bueno, yo cuando pienso en mi papá, no pienso en Francisco Toledo, el que todo mundo conoce, el que quiere un cuadro de él, el que quiere una vasija, un papalote, ¿no? Pienso en el cuate con el que platico, con el que hago proyectos, con el que es lo más sano que puedo hacer. Imagínate si yo lo viera como, claro que reconozco su talento, sé quién es, igual que mi hermano, y yo no sé si mi papá estaba moldeando gente que fuera como él, pero sí, viéndolo, hemos aprendido muchas cosas. No necesariamente igualar su talento, porque pues no va a existir otro Francisco Toledo, ¿no? Yo creo que todo eso que nombraste viene después, porque no, cuando yo me inicié para escribir, nunca pensé en que tenía que defender un idioma, nunca pensé que era hija de fulano, porque siempre he tenido claro que soy hija de fulano. Esos temas en los que yo me he involucrado, los he ido aprendiendo, conforme avancé en la vida. Yo empecé a escribir muy chiquita, pero claro, no publicando, ¿no? Pero mi primer libro lo hice a los 20 años, lo publiqué en Oaxaca. Muchos libros míos nada más salieron en Oaxaca. Y ese compromiso, si es que yo lo tengo, pero por supuesto que no de la manera en que mi padre o mi mamá, porque mi mamá también, los juchitecos somos muy politizados. No sé si lo sabe la gente, pero siempre nos hemos involucrado y siempre hemos estado en muchas luchas. Incluso el municipio de Juchitán es el primer municipio de izquierda de todo México. Siempre hemos peleado por seguir hablando zapoteco, por mantener ciertas tradiciones. Es un pueblo combativo, como lo es Oaxaca. Y creo que no es gratuito, porque como es el estado donde más se hablan lenguas originarias, pues eso es inherente, ¿no? Es parte de, quieras o no, ya estás ahí. Puede ser porque esa sería la ventaja de autotraducirme, que sé más o menos qué quería poner. Y lo único que hago es que quede eso en el otro idioma y que se pueda transparentar. Sí, sí, cómo no. Sí, 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 totalmente. Porque muchas veces el zapoteco me refleja algo en español y me regresa al zapoteco. Y entonces como que debo enterarme más sobre esa raíz que estoy trabajando, que quise poner. Soy bastante curiosa porque sí hago ese trabajo de una vez traducido al español o tal vez ociosa y regreso al zapoteco para ver qué queda. Y muchas veces hago una traducción al zapoteco de mi versión en español para ver cómo sería. Y a veces es un poema muy diferente. Y sí, rasco mucho, busco mucho la palabra. Ahora, hago mi trabajo después de, no nada más escribir, la emoción, que eso tiene, claro, queda, ¿no? Pero una vez que está ahí, si hay algo que aportar en cuanto a la sintaxis, al lenguaje, lo hago. También me meto en eso. En el zapoteco no hay hombre, mujer, hay personas. Si no usamos los géneros, nada tiene sexo, salvo los mushes, que son como el tercer sexo, porque así ellos se nombran, ¿no? Nada más. Pero, por ejemplo, y eso es una complicación cuando aprendemos el español, porque a veces nombramos la cosa como algo femenino o algo masculino. Y entonces vienen las risas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, cuando yo empezaba a ir a la escuela aquí en la Ciudad de México, podía confundir, porque lo estaba aprendiendo el español, podía confundirla con él, porque para mí nada es la cosa, el coso. Cosas y nada más. A mí me parece que sí, porque luego me doy cuenta que sin querer me aparecen los mitos, me aparecen las leyendas, las tradiciones, las supersticiones. Tengo un poema de pura superstición de todo lo que aprendí, ¿no? ¿Qué debo hacer y qué no hice? Por eso me fue como me fue, según las abuelas, ¿no? Esto es lo que debes de hacer, te trazan un camino y tú cuando te pierdes en ese bosque o tomas tus propias decisiones, entonces ya te das cuenta que traicionaste a tu abuela, a tu mamá y a todas las mujeres de tu pueblo. Pero bueno, de eso se trata también. Es una mirada amorosa, con mucho respeto, pero también con algo de autocrítica. Admiro mucho a las mujeres de mi tierra, admiro mucho a las mujeres que me inventaron, pero también he visto otras cosas estando lejos. Y eso aparece mucho en mi poesía y sí, es como si eso fuera mi única preocupación, pero a veces, como el dorso del cangrejo, el poema más largo, que lo escribí de un jalón, yo me senté como con algo que me estaba molestando, como con algo que yo quería, según yo escribí un poema de amor, y me salió eso. Entonces, sí, quién sabe qué pasa adentro o qué cosa tenía yo. Pues fíjate que para nosotros el cangrejo es, en su capa, en su caparazón, hay una mujer bailando, bailando un son. Es una mujer que tiene la enagua extendida y está bailando. Entonces, es un momento alegre, un momento festivo. No vemos al cangrejo como... El cangrejo podría ser, en esto que tú llamas, como una mirada al pasado, como ir siempre hacia atrás, hacia atrás, que eso es lo que hacemos los pueblos originarios. Tener la necesidad de contar lo que ya se contó una y otra vez, para sobrevivir, para explicarnos, ¿no? Porque es como haber llegado a destiempo a un destino. Es estar viendo ahí para poder estar aquí y también empaparte de todo lo que pasa. Porque eres... Yo soy una mujer de este tiempo y me interesa todo lo que ocurre a mi alrededor, los autores, los... En fin. Pero, este... Eso digo yo, pero mi alma pide otra cosa siempre. Porque los que toman las decisiones no toman las mejores decisiones. Porque sí está en nuestras manos, pero somos... Yo no sé si esa riqueza lingüística, esa riqueza creativa, esa riqueza, esa misma hace que nos estemos cada quien geográficamente separados. Entonces, no sé, lo estoy pensando ahorita que tú me dices eso, como para no lograr hermanarnos en una sola cosa y defender mejor el país. ¿Por qué le dejamos todo en manos de esta gente que no ve sino el bien propio, no ve el bien común? También, ahí sí, yo creo que los pueblos originarios tendrían mucho que enseñarle a los presidentes, a los gobernadores, porque siempre se piensa en común, el bien común. Esa es creo que la gran enseñanza de los pueblos originarios de México, que viven en comunión con los otros y con su naturaleza, con su entorno. Hay un respeto por la vida, hay un respeto por las cosas, hay un respeto por la naturaleza. Y en cambio, los que toman las decisiones, pues no, parece que no ven esta permanencia, ¿no? Solo les importa llevarse un cachito de algo, o bueno, yo diría que no un cachito. Todo, 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 no tienen llenaderas, son tan pobres, son tan miserables, que no pueden leer un poema y sentirse felices. No tienen que ir a la tienda más cara, tienen que tener el carro más caro, la casa más cara, y no importa que pase con el resto del país. Yo no sé cómo no lo ven, cómo no en algún momento voltean, dicen, ah, carajo, me habían escogido para ayudar y no para fregar más a este país. Es muy rico, pero quién sabe hasta cuándo vamos a estar así. Pues llega la guelaguetza y llega la gente a tomar las calles. Sobre todo no va a terminar porque es una cosa como originada por las dos partes, ¿no? Tanto la cabeza que se supone que debería de ver cómo es que pase y resolver de una vez por todas, sentarse con los afectados, por ejemplo, de esta reforma educativa, que no es una reforma educativa, ya se dijo hasta el cansancio, y es la verdad, es una reforma laboral donde todos los maestros pierden lo que ya ganaron, ¿no? Esa es la parte más triste, porque en ese ir y venir de los militares, de gente que llega a disque a poner orden, pero una orden como muy forzada, donde ha habido muertos, y esa es la parte donde pagamos todos, porque pues un solo muerto que haya, porque estaban discutiendo, alguna vez dijeron, no, pero no es, estaba el chavo de la jornada y un chavo de un periódico con una periodista, y estaban discutiendo el número de muertos, como si eso fuera importante, con uno que hubiera, debería darnos vergüenza a todos. En fin, estamos atrapados en una guerra que no nada más es esa, está en Juchitán, todos los días hay muertos, es algo que no llega hasta acá, pero yo que vivo allá, hace cinco años que me fui a vivir allá, diario hay muertos, tres muertos, dos muertos, ya estamos acostumbrados, lo único de lo que yo me entero es que hay que ir a enterrar a tal vecino y tengo que ir, porque soy parte de esa comunidad. Yo creo que él tenía más que perder, por así decirlo, no perder, porque tampoco es esa la palabra, pero, por ejemplo, cuando yo viajo y veo los buceos, en donde él si se hubiera movido de lugar, por el artista que es, el tamaño de artista, y no lo digo yo, lo dicen los que saben, los que conocen, podría estar en esos lugares, ¿no? Pero sin embargo, él sacrificó como muchas cosas, pero creo que es feliz. Al final, si hay que hacer un examen humana del bien que hiciste en un lugar, pues él pasa, porque sí prefirió hacer un proyecto de vida, y hacer un proyecto con las lenguas, con los maestros, con las luchas sociales de Oaxaca y de México, con lo del maíz transgénico, lo de... Se involucró con muchas cosas y se fue quedando. Estuve cerca porque cada que voy a Oaxaca, desde hace unos, no sé, seis meses o más, mi padre estaba moldeando cada pieza de estas, y siempre estaban ocupando su mesa, su cama, su casa, una esquina, él casi no tiene nada en su casa de objetos. No es alguien que tenga nada colgado, salvo algo que está trabajando para secárselo, cuelga y nada más. Y entonces, y yo para entrar a su casa tropezaba con todas estas vasijas, y yo veía que predominaba el rojo, los naranjas, el tono de sangre derramada de todos los desaparecidos de este país, que son muchos, y yo vi su angustia por trabajar. Yo creo que fue demasiado físicamente para él, porque fueron más de 100 piezas que trabajó con sus manos, y que todos los días iba a San Agustín Etla a un taller donde se cosían estas piezas, los modificaba, volvía a hacerlas, rompía, porque es alguien que, si bien no busca la perfección, pero sí busca que queden como él cree que deben de quedar. Y como cuando no conoces muy bien una materia, tienes que estar dándole, dándole, ¿no? En alguien como Toledo, pues, nadie de mis hermanos, creo yo, trabaja como él. Dejo todo, abandono todo muy fácil, salgo a caminar, me veo con alguien, leo un libro, luego regreso, menos angustiada, a menos que tenga yo que entregarle algo a alguien, ¿no? Pero este libro me llevó años hacerlo, entonces no hay prisa, la poesía no tiene prisa, no tiene que tener esa prisa, la vida sí. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.